El Miss Nicaragua 2010 va viento en popa. Las candidatas vinieron hoy aquí a Canal 2 en un recorrido que también marca el inicio de sus visitas a quienes patrocinan este evento de belleza, el más importante del país. Hoy Canal 2 recibió una visita sin igual. Los pastillos de esta televisora fueron iluminados con la presencia de las 12 señoritas que aspiran a ser Miss Nicaragua 2010. Las chicas visitaron áreas claves para el funcionamiento técnico de este medio de comunicación. Bueno, aquí pueden ver que tenemos fuentes de satélite, una de Univision, otra de ESPN. Aquí ellos también están insertando todos los comerciales. La novela Torrente está ahí, entonces, enseñar el que sea. Entonces, esa novela fue comprada, los derechos fueron adquiridos por Benevisión. Entonces, ese capítulo fue grabado de satélite. Surgieron muchas preguntas e inquietudes. Fue una experiencia inolvidable, cuentan las candidatas. No todos los días, se visita un canal de televisión. La experiencia ha sido maravillosa, ya que realmente yo no sabía nada de los estudios, no sabía cómo se transmitaban las noticias, cómo era toda la organización de primera hora. Así que todo me pareció bien, fue una experiencia nueva que pasó. Fue una experiencia muy bonita porque uno siempre, ¿verdad? Ve la televisión, obviamente, pero uno nunca sabe todo el trabajo que está detrás, ni la cantidad de personas, ni la cantidad de esfuerzos reunidos para poder lograr esa imagen a través de la televisión. Es súper diferente a lo que uno ve en televisión. Ves poca gente, pero en realidad es un trabajo muy grande el que hacen. Incluso me impresionó mucho que 220 personas trabajan para Canal 2. Es impresionante. Todos los días desde Miss Nicaragua ha sido de aprendizaje y el día de hoy aprendimos cómo se hacen los cambios, los camarógrafos, switchers, cómo se manejan los programas en el Canal 2, los sets, cómo están distribuidos cada estudio para cada set. Y bueno, un sinfín de aprendizaje que tuvimos hoy sobre todo esto que es tan importante, ¿verdad? Como es la televisión y el Canal 2. Canal 2 mantiene los brazos abiertos para una próxima visita. Yunaici García, TV Noticias.